un saludo muy especial, con un aplauso incluido a todos los ucranios, vamos, que se escuchen desde los 3 meses estamos echando la bola aquí en este pueblo mira Federico, dale un chance a Carmelo la última, maestra, maestra, como anda claro, vamos a cantar toda esa empezamos por aquí, mira Sucre y el baúl, baúleños somos todos, ¿no? ah, también, por ahí anda la hija mía, que bella la hija mía Aleja, ¿dónde anda? baúleños del mundo, que dejaron su tierra y atravesaron fronteras y horizontes de otros rumbos baúleños del mundo, los que un buen día se quedaron con destreza pintaron destellos de amor profundo y es que eso de ser baúleño eso es cosa de primera que lo digan el zapato, que no sirve León Savera el maestro Inés Carrillo el doctor Ángel Ojeda Raquel y Freddy Cancines y el gran amado Loguera el doctor Simón Polanco el maestro Cáñido Herrera hoy solo sirvió Cancines y Amalaya quien pudiera acompañar con su arpa arpa, una gilpa periquera y dibujarlo en un verso lo mejor de nuestra tierra vaya un saludo de hermanos en esta copla viajera que retombe los caminos de toda mi patria entera esta tierra generosa que se llama Venezuela para que se sienta orgullosa de la gente mujer bella que anda marcando caminos a generar su escuelas sin envidia ni egoísmo sin complejos ni barreras pero un tanto destino con una sola bandera que se quiera y se respete nuestra voz y callanera por ese hermoso motivo lucharé hasta que me muera pauleno del mundo que vaina va a ser tan buena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba Roberto! ¡Más nadie quiere! ¡Vaderito! ¡Dale un chazo a Carmelo! ¡Vale! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡A Matías! ¡Fuera allá está Carmelo! ¡Cuidado con Facundo! ¡Arriba Roberto! ¡Arriba Roberto! ¡Acuérdate de hace 30 años! ¡No me bajé esa pata por ahí! ¡Yo no lo veo! ¡Ya! ¡Y análisis! ¡El chato! ¡ REAL! ¡Vadência! ¡Zapatega! 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 ¡Ya mamá! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!